Buenas noches, quería agradecer la invitación que se nos hizo para poder participar en esta reunión que como todos sabemos es una situación de impacto internacional pasado que la Organización Mundial de la Salud acaba de hacer un llamado de emergencia es decir, hace un tiempo largo que no se reconocía el llamado por el émola y de tal manera que nos debemos preocupar primero porque la información que ha salido como se ha comentado es una información temporal hay muchas preguntas que no están resueltas y que obligan a hacer un programa de investigación y un programa de enfrentamiento de esta condición entre nosotros de nuevo, esta es una enfermedad emergente y por lo tanto los países deben estar programados para vigilar enfermedades emergentes que son aquellas enfermedades que no conocemos mucha información que es la información que se está logrando en el tiempo y se debe buscar conocimiento científico adecuado para cada una de estas todavía casi aparece una enfermedad emergente hay muchos, digamos, comentarios, etc. pero están basados en opiniones personales más que opiniones serias y por eso yo creo que hay que trabajar en esta actividad ya se ha comentado como los cambios globales en el clima favorecen determinadas condiciones y en ese sentido la aparición de estas enfermedades tienen que ver mucho con esta condición es decir, la velocidad con que está ocurriendo esta enfermedad ha sido notable todos conocemos que los agovirus y ya Alejandro lo comentaba en el periodo de incubación es corto se aumenta la vida contagiante del vector es decir, no solamente madura más rápido sino que tiene más tiempo de contagio y prácticamente hay una movilización hacia una urbanización de los agovirus de manera notable yo creo que este es un punto importante la otra cosa que se comienza a reconocer en el CIC es que aparentemente hay varios lectores no solamente el agovirus, el agovirus, el agovirus sino también otros pero que todavía no se están reconociendo finalmente las lluvias van a generar los coches para poder desear las lágrimas por lo tanto tenemos todas estas condiciones entre nosotros y yo creo que este es un hecho importante y finalmente los viajes comerciales tanto en lanchas como en avionetas, aviones, camiones, etc. favorecen la movilización de estos vectores en diversos lugares una de las cosas que tenemos que mirar es que el enfrentamiento a estas enfermedades transmitidas por mosquitos debe tener un trabajo multinstitucional y de muchos grupos de expertos por ejemplo la primera cosa que el Perú debe reconocer es que nosotros no tenemos tanto aedes a mosquitos como sucede en Colombia o en Brasil lo que se llama aedes tigre que es aquel que aparece en esta foto donde claramente tienen estas lesiones blancas estas manchas blancas y unas patas mucho más largas que la de esa lucha y este es un concepto de nuevo importante porque todavía no sabemos cómo la velocidad que hubo para Chiquinguña no se ha presentado también en Perú probablemente quizás porque no tenemos mucho a los pitos cosa que sucedió en Italia que en solamente tres meses hubo 400 casos hubo ratios en población rural de la zona norte de Italia a partir de un caso que llegó de la India entonces de nuevo el vector es sumamente importante y tenemos que mirarlo de manera adecuada creo que este es un mapa que todos ustedes recuerdan cómo los aedes fueron reducidos de manera notable en los mapas en los años 70 es posible que esto sea parte de la fumigación que se hizo en las Américas a propósito del programa de la OMS de controlar la malaria y finalmente a partir del 2012 tenemos estos mapas que se reconocen de una gran población esto ya ha sido conocido esto es un trabajo silencioso pero que yo creo que debe ser reconocido los índices aéricos están siendo estudiados en muchas zonas de Perú o sea, esto yo creo que es un elemento importante la Dirección General de Pinoquía desde Lucho Suárez trabajaba mucho en esto y actualmente se mantiene la necesidad de buscar los índices aéricos en cada uno de los sitios para poder mirar dónde es que uno tiene que tomar una actividad mucho más agradecida que otra y esto yo creo que es importante igual debemos recordar que una enfermedad como el dengue chiquinguña y transmitido por el mismo sector es que es probable que los sitios que nosotros tengamos en los mismos sitios donde esta condición apareció y yo quisiera mencionar este punto que me parece importante yo creo que ha puesto otra no ha puesto la charla que yo quería Curián la persona que al lado de manejar esto bueno yo quisiera avanzar diciéndole que quisiera reflexionar sobre el tema de chiquinguña que me parece muy importante el chiquinguña es una enfermedad que se decía que había una poca rectalidad cosa que es cierta pero que adicionalmente ha comenzado a impactar en gestantes igual que ha pasado con el débola las mujeres embarazadas en el tercer trimestre han comenzado a tener una tasa de residuos casi infectados en el 50% pero lo más grave es que estos chicos infectados en el tercer trimestre tienen danos neurológicos profundos esto es lo que sabemos de los pocos casos que ha habido en chiquinguña y este es un concepto nuevo que tenemos que traer junto al concepto de lo que se está hablando de la microcefalia ¿podría de alguna manera trabajar esto? esa es una primera parte es decir sabemos que estas enfermedades nuevas antes antes se daba en África en una situación aislada había pocos casos de gestantes y finalmente no se conocía en impacto a mediano igual que pasó con el débola hasta que los médicos que activieron el débola y que sobrevivieron comenzaron a tener lesiones tardías neurológicas comenzaron a tener uveitis severa uno de ellos tuvo una lesión tan severa que perdió el ojo a pesar de las operaciones y que finalmente meses después sube un uveitis y la cantidad de virus que tenía en el ojo era muchísimo más elevado que la actitud de la época que tenía la fase aguda del éxodo entonces son condiciones que uno recibe estar reconociendo es decir el impacto a modo y el impacto a mediano plazo la otra cosa que se está reconociendo y que es un momento importante es el tema de la vida sexual es decir es un poco importante recordar recordar que la vida sexual comienza a tener lo que me preocupa es que se caigan los focos hacia donde es el control de la enfermedad es decir en ego también se ha conocido que el ser mínimo tiene por elementos prolongados en concentración o se encuentra un PCR sin embargo el rol de la transmisión todavía no se conoce por ejemplo los tres casos que han sido publicados cuando uno mira un hombre que regresa en un sitio con chiquibuña o con zika y después su pareja sexual tiene zika pero pueden haber otros elementos que en el ciclo de los días puede haber lectores y una persona que duerme con otra persona y hay un artroco ahí es posible que no sea una cuestión sexual es decir encontrar un vino no significa necesariamente que haya esa condición quiero ahora mencionar un poco lo que es importante en la cuestión de chiquibuña que tiene que ver ahora con lo que vamos y con lo que se discute es la gran cantidad de casos que han habido en poco tiempo esto es en un año que han habido y después de la cifra se elevó mucho más es decir América Latina tiene casi dos millones de casos de chiquibuña en menos de un año y medio y la otra cosa que es importante es que la tasa de ataques en algunos sitios es como 40 a 70% es decir 4 a 7 de cada 10 personas en un poblado tienen esa condición por supuesto ahí estamos hablando de una enfermedad relativamente venida pero cuando tenemos una condición que afecta a mujeres embarazadas ya comienza a tener una dimensión importante aquí es un poco lo que quería mencionar acerca de las madres transmitiendo la transmisión de los chicos con una idea de preparto los chicos desarrollan lesiones importantes y después hay una una lesión en la tarde en cual 50% de ellos tienen formación y desarrollan un daño permanente es decir estamos condenando a la población de niños un daño permanente de manera importante yo quisiera insistir sobre eso la otra cosa es realmente es el zika el único elemento que produce esto no lo sabemos cuando ustedes ven lo que pasó en la polinesia en ese momento había un brote de dengue y sobre el brote de dengue se agregó el brote de zika o sea no sabemos si es la co-infección por ahí incluso hay un autor que acaba de proponer que podría ser el uso masivo de insecticidas situación que no está demostrado en Colombia donde también aparecieron ya casos de microcefalia y donde no esa condición de uso masivo de insecticidas los insecticidas se están llegando después de tal manera que en ese momento todavía no sabemos si es un co-factor es una co-infección o es solamente un virus que sí apague en ese momento como un daño neurológico la otra cosa que es importante en general el zika es una enfermedad venida como ustedes han visto la única diferencia es que produce más concutivitis pero ojo un alto número de personas están infectadas y no desarrollan enfermedad y eso qué impacto tiene que si estamos en un sitio donde hay un brote de zika todas las mujeres embarazadas van a tener que ser controladas independientes si hacen cuadros agudos en Francia por ejemplo todas las mujeres antes de embarazarse tienen pruebas de toxoplasmosis y todas aquellas negativas tienen control cada tres meses para detectar infecciones subclínicas que producen daño en los fetos todavía no sabemos y la mayoría de los casos reportados en Brasil las madres no recordaban haber tenido un cuadro agudo de zika por lo tanto también vamos a tener que estudiar aquellas mujeres que son asintomáticas es decir en el momento que aparece un brote en alguna ciudad del Perú vamos a tener que hacer una gran inversión para poder estudiar a todas las mujeres incluso aquellas que no tienen síntomas y hacerle periódicamente serología hasta que ven a luz situación que como ustedes se imaginan va a tener un alto costo que mirar yo creo que este es un punto que es crítico y de nuevo insistir en lo que se ha dicho la asociación hasta ahora es una asociación puramente temporada pero que es necesario mirarla porque tener microcefalia en una población es una cosa bien severa imagínense en áreas indígenas aisladas hay un número importante de mujeres embarazadas y llega un brote de esta condición vamos a tener una generación prácticamente de chicos que tienen esta condición entonces necesariamente vamos a tener que mirar y hacer los esfuerzos en varios lugares importantes una de las cosas que yo creo que es importante es esta es decir qué hacer una vez que ya aparecen esto uno es evitar el contagio y para eso uno puede usar dependientes debe usar ropa apropiada para reducir esta condición y lo que es más importante es preservar y eliminar las fuentes de agua de nuevo yo creo que esta condición este llamado internacional nos obliga a tratar de tomar decisiones importantes para evitar tener niños cómicos que falle un daño profundo un daño neurológico que es irreversible y que además no solamente produce una frustración enorme a la familia a estos chicos sino que para el país va a ser un costo inusitadamente elevado de darle una buena calidad de vida a estos chicos muchos de ellos incluso fallecerán en vida temprana por tener esta condición y entonces como dijo Alejandro Llanos esta es una enfermedad transmitida por mosquitos por lo tanto la primera condición es que esto es una guerra contra el mosquitos y tenemos que hacer todos los esfuerzos para eliminar todas las fuentes que sean las larvas o sea las fuentes donde hay esto y donde hay como se ha dicho estas fuentes habitualmente son aguas limpias entonces donde tenemos aguas limpias por ejemplo en Lima todas las piscinas donde no hay cloro esas piscinas que se están poniendo en todos los distritos periféricos de Lima tiene una cantidad notable de agua que para día y noche nadie hace nada y eso se va a convertir en una fuente importante en el caso de los cementerios el agua de las flores también es una fuente importante incluso ya ha habido experiencias acá en Lima sobre brotes de dengue basados en los aéreas que ha habido en algunos cementerios de Comas de tal manera que tenemos que buscar claramente enseñar a la población y esto no es un tema del ministerio del salud entonces es un tema mucho más allá ustedes se imaginen que alguien viene a las 10 de la mañana un día martes que toda la familia está trabajando y viene con un vestido blanco que dice que es el ministerio de salud que va a entrar a su casa y que van a fugir ¿cuántas personas le van a abrir la puerta? ni 20% en este país nosotros somos desconfiados y tenemos una serie de razones y por lo tanto hay que claramente hacer una participación múltiple o sea esto tiene que ser no solamente el ministerio de salud tiene que ser de todas las estructuras locales de la alcaldía de los grupos locales de las organizaciones populares tiene que participar de otra manera es imposible y esto no solamente es cuestión de los soldados del ministerio de salud sino va mucho más allá que eso si no este trabajo se queda sin conciliar por eso es que tenemos que terminar todos los focos digamos potenciales y los desembolos y eso es un poco lo primero que tenemos que hacer tenemos que ir a mirar todo lo que implica digamos los tanques de agua etcétera limpiarlos de manera prudente y en muchos sitios incluso como decía usar sistemas de cloro y de nuevo el gran enemigo es el sacud y por lo tanto tenemos que hacer la lucha contra ellos mientras tanto la población tiene que ser educada hoy en día si ustedes entran en internet hay cientos de estos de estos consejos de estas páginas tanto de la OMS como del CDC como la OPS y diversas instituciones que vienen a participar en educar de nuevo esto pertenece solamente al ministerio o sea estos los chicos que entran a los colegios ya deberían tener en sus computadoras un programa que les diga esto de tal manera que ellos puedan trabajar esta condición de nuevo si no hacemos eso el mosquito va a seguir sobreviviendo lamentablemente en América Latina no hemos conseguido reducir los aedes en casi ningún país y por eso es que estas enfermedades tenemos 3 millones de dengue en el año 2014 etcétera así que de ese punto de vista hay que trabajar en esa situación hay diversas mapas etcétera que deben ser utilizados y diseminados de manera activa entonces una de las cosas que tenemos que mirar es que hay que hacer investigaciones epidemiológicas hay que comenzar a mirar las investigaciones en gestantes y en niños recién nacidos y esto yo creo que es muy importante porque pronto vamos a tener que entrar a ensayos clínicos para dar tratamientos a estos recién nacidos que están condenados a tener lesiones neurológicas severas no hay ningún tratamiento actual no hay ninguna vacuna actual y antes de 3 años no vamos a tener la opción de participar en eso otra cosa es que se ha hablado de cuáles son los métodos diagnósticos en un país donde el grueso de la población es vacunado a fiebre amarilla donde mucha gente ha tenido dengue donde la gente comienza a tener chiquimbuña y decimos viene un cuarto un cuarto elemento que tiene pruebas serológicas casi superpuestas de tal manera que si uno no llega a la fase epidémica vamos a tener serologías que no es fácil de entender desde ese punto de vista yo creo que es importante que comencemos a trabajar en esta condición de manera notable quiero insistir en dos temas que me parece importante cuando hablamos de control ¿qué hacemos sabiendo que esta es una enfermedad que produce poca movilidad la primera de las cosas sabemos es que si hay Irán Barret bien claro la tasa de Irán Barret tanto en Colombia como en Brasil es más o menos de 6 a 8 veces lo esperaba es decir el número de casos por ejemplo en Bahía han tenido que abrir hospitales viejos porque en menos de dos meses han tenido que tener una cantidad tan notable que Irán Barret han tenido que abrir viejos hospitales para poder atender a esta población y entonces una de las cosas que tenemos que mirar es primero capacitar a los médicos para hacer un diagnóstico temprano y llegar a la paz tenemos que estar bien entrenados tenemos que tener los equipos suficientes para poder para poder mirar esta condición pronta y poder capacitar esa es una parte la segunda parte es tener los métodos diagnósticos pronto en muchos lugares en Perú especialmente las áreas endémicas la tercera cosa es ¿a quiénes está afectando esto? todavía no sabemos los de Irán Barret todavía no ha sido muy claro lo que sí está claro es lo que pasa en las mujeres embarazadas y los niños entonces primera pregunta es ¿qué hacemos con las mujeres que van a intentar viajar o que viven en zonas endémicas donde todavía no hay Zika? una de las cosas que tendremos que discutir en esa población es si deben posponer un planeamiento de una gestación es decir una chica que viene Tarapoto y Tarapoto puede ser una buena fuente le vamos a recomendar que no para el año 2016 y 2017 no se embaracen si vamos a hacer eso quiere decir que el sistema de métodos anticonceptivos debe estar a la mano que tiene que haber una campaña educativa masiva para que estas chicas o estas mujeres no se embaracen durante un tiempo que es el tiempo que va a durar esta condición esta condición como otras enfermedades aparece en 8 meses y va de todo el sitio y después se va y no quedó nada entonces ahí tendremos que discutir porque como muchas enfermedades las mujeres embarazadas realmente son huéspedes y en este caso no solamente las afecta a ellas sino afecta a los niños entonces la primera pregunta que debemos discutir es si vamos a hacer esta recomendación mi opinión personal es que sí la segunda situación es que vamos a hacer con mujeres que estando viviendo en esa zona están embarazadas y aparece en esa situación tendremos que educarlas para que sean protegidas durante todos los días tendremos que estudiarlas durante todo el embarazo y hacer diagnósticos tempranos les adelanto que hay dos países en América Latina que han decidido dar las facilidades para que mujeres que tengan esto puedan hacer un aborto inducido cosa que la cultura federal va a ser muy difícil que se acepte y que se apruebe bajo diversas discusiones religiosas y en principio yo creo que hay que ir un paso atrás hay que ir a mirar de que estas mujeres no se infecten y en segundo lugar si pueden posponer potenciales gestaciones debemos decir que sí que es mejor educarlas pero hay que darle todas las facilidades educativas para prevenir y esto como ustedes se imaginan es una gran discusión es decir vamos a intervenir en una situación tan privada como es la decisión de embarazarse o no pero yo creo que hay que educar a la población para hacer esta prevención pero de nuevo quiero insistir en que las estructuras de las regiones del Perú van a tener que hacer un gasto importante para estudiar mujeres asintomáticas asintomáticas yo esta mañana he tenido la oportunidad de ver unas medicitas que la madre estuvo embarazada no tuvo ningún compromiso y las dos niñas nacieron con dosopramosis congénita una de ellas perdió el ojo y la otra tiene el daño biológico moderado entonces un punto importante es que así como los soplamosis hay otras enfermedades que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que no dan síntomas pero que sí afectan al feto y en ese sentido yo creo que van a haber grandes esfuerzos para poder insistir en esta condición finalmente que aconsejar a las personas que vayan a viajar por razones de trabajo de nuevo hay un grupo de mujeres que ya están consultando están embarazadas quieren hacer alguna situación de trabajo en un mundo globalizado muchas mujeres jóvenes son ejecutivas o son artistas o etcétera que salen a muchos sitios de América Latina y tenemos que darle mensajes muy claros si lo tienen que hacer tendrán que protegerse todo el día y aquí de nuevo recordar que Alejandro comentaba que es cierto que también pitan de noche pero la gran mayoría de que cada uno se ocurre durante el día y por eso es que el uso de digamos mosquiteros no es tan importante porque uno no pasa el día en una cama entonces va a ser importante hacer otro sistema de educación para proteger a estas mujeres cuando viajan por necesidad por supuesto vamos a tratar de impulsar de recomendar que en algunos sitios endémicos no deberían estar especialmente cuando ya falleció de enfermedad así que yo creo que como uno habla de prevención debe ponerse el punto bien claro la lucha es tratar de reducir el máximo posible de los aerees en una situación y eso nos va a dar mucha tranquilidad si no hacemos eso estamos condenados a ver los casos de zika vamos a estar condenados a estudiar a mujeres embarazadas que tienen niños con microcefalia y vamos a estar condenados a tener un gran número de niños con una lesión neurológica extremadamente severa así que yo creo que la prevención circula por ahí el último punto tiene que ver con la cuestión sexual realmente esto rápidamente circula y también tendremos que mientras se aprende las personas que han tenido clínicamente zika van a tener que usar condón en sus parejas estables o en su vida sexual porque existe todavía la opción de transmitir esta enfermedad hacia sus parejas y mientras no tengamos toda la información vamos a tener que mantener esta recomendación pero eso significa que tenemos que disponer de esos materiales es decir tenemos que disponer de que estas personas tengan los condones establecidos por el ministerio entregados gratuitamente por el seguro social o por las fuerzas armadas de tal manera que esta sea una medida de prevención lo único que me preocupa es que la gente desvíe su foco hacia eso y no se ocupe precisamente de lo más importante que es el mosquito es como cuando uno da una charla de zika y al final después de toda esta discusión es indocional y cuando uno tiene un diente que salga un poquito uno se contagia y la persona no pregunta lo que es más importante que ha tenido relaciones centrales riesgosas le preocupa el diente que está sangrando entonces se desvía el foco hacia lo que es más importante que es la relación sexual en este caso las relaciones sexuales como una película pareciera tener algún rol y tenemos que mirarlo y hacer investigación de nuevo en esa condición yo creo que esta es otra medida que vamos a tener que discutir y tenemos que apoyar a que mientras no haya más información se le tiene que dar el beneficio de la luna a la población y eso significa que vamos a tener que hacer gastos importantes dentro de la estructura de salud para evitar que haya más diseminación de esta enfermedad aún en este grupo que creo que va a ser bastante reducido pero de todas maneras va a ser importante advertir que esta situación existe y finalmente hacer investigaciones adecuadas acá quiero hacer un punto final que es que en este país una cosa extraña se ha prohibido hacer investigación en niños con una nota periodística totalmente subjetiva que después de haber hecho los análisis y todos los investigadores pediatras han demostrado que todos estaban diciendo la cosa correcta sin embargo no han levantado entonces estos niños no pueden ser estudiados de manera sistemática por nosotros porque vamos a estar prohibidos de hacer una investigación en niños un absurdo de los tantos que ocurre en nuestro país de cuando en cuando yo creo que deberíamos luchar porque la situación se ha levantado y no esperar el famoso reglamento que podemos esperar un año o dos años y realmente poder hacer investigaciones adecuadas en estos niños nacidos de una enfermedad que todavía no conocemos casi nada y que tenemos que aprender mucho para poder dar soluciones adecuadas de nuevo quiero regresar al punto de que esta enfermedad es transmitida por un vector y que el gran enemigo es el vector y que tenemos que poner nuestros grandes camiones hacia ese lugar que también se puede transmitir con vida sexual y que tenemos mucho que aprender en el gran enorme que va a pasar con las mujeres embarazadas en esta condición muchas gracias aplausos aplausos y que nos vemos y que nos vemos en esta condición Gracias.